San Martín de Porres, institución dedicada a la atención de personas con trastornos del espectro autista, cuenta con un gerenciamiento de profesionales que la llevaron a ser reconocida fuera de las fronteras de nuestro país. Conformada bajo la figura cooperativista, hoy esta gestión resulta ser un orgullo. Cuenta con modernos edificios equipados con alta tecnología, espacios verdes, un nivel de emprendimientos que no permite comparación alguna y el valor agregado de servir a quien más lo necesita porque ellos poseen vocación solidaria. Nos encontramos en el complejo de instalaciones educativo-terapéuticas para personas con trastornos de espectro autista de la cooperativa San Martín de Porres. Vamos a hablar con su presidente, el licenciado Claudio Hunter Watts. Claudio, buenas noches. ¿Qué tal estar? Muy bien, mucho gusto. Con su director, el doctor Andrés López-Pell. Andrés, buenas noches. Muy bien, me alegro mucho estar aquí y es un placer, un orgullo decir que estoy ubicada en el centro más importante de Latinoamérica. Y qué orgullo para ustedes como gestores de esto. Sí, muchas gracias. Ahora, esta importancia, ¿no? A llevarlos a ser la entidad más importante en Latinoamérica. ¿Por qué se da, Claudio? Creo que porque hemos tenido a lo largo de estos casi 17 años una trayectoria bastante directa en tratar los trastornos del espectro autista como parte del método científico. Sí, sí. Sin irnos a especulaciones de otro tipo. Entonces, la educación de precisión, el método conductual aplicado, la psicología cognitivo-conductual, han sido la comunicación por intercambio de imágenes, el verbal behavior, la organización de congresos internacionales, a los cuales vino todo lo más granado de los profesionales mundiales. Hicieron que la cooperativa tuviera su renombre, que la institución tuviera esta trayectoria y que fundamentalmente las familias se sintieran contenidas y que había una sustancia para sus hijos. Una entidad específica que se ocupaba de esto. Andrés, ¿cuándo reconocemos, por ejemplo, que un chiquito es autista? Y se puede hacer a tempranas edades, hay muchas formas de hacerlo, hay técnicas específicas, pero más que nada es un proceso que deben ir haciendo las familias progresivamente para poder asimilar esta realidad que no les es nada fácil. Entonces, a medida que van haciendo estos procesos internos de aceptación, de buscar opciones, de buscar formas, nosotros nos empezamos a transformar en una opción para estas familias que no tenían un lugar específico para trabajar con chicos con autismo y para educarlos. Ahora, ¿cuáles son las conductas que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención para decir, bueno, aquí tengo que ocuparme? Creo que el que mejor lo puede responder es en ese sentido, Claudio, que tiene una vida dedicada a la autismo. Bien, desde muy pequeños los chicos, todos los chicos de la especie comparten determinadas características conductuales que muchas veces siempre van apareciendo en determinadas etapas. Cuando esto desde un principio no se da, o cuando se alcanzaron estas etapas, pero se comenzaron a perder, es que estamos ante un problema. Básicamente es la comunicación, básicamente son las relaciones sociales y las conductas. Entonces, cuando están las dos propuestas. Esto no se desarrolló cuando debía desarrollarse o cuando se empezó a desarrollar se cortaron y el chico involucionó en estas conductas. No quiero ser muy técnico, pero el chico con problemas de comunicación, con estereotipias, niños que tardan o no pueden fijar la mirada, sus conductas son disruptivas, son conductas muy solitarias, juego solitario, no hay juego social, no hay comunicación. Es cuando muy tempranamente los padres se dan cuenta. Nosotros para esto tenemos instrumentos llamados test, que científicamente pueden medir al niño y decir si este chico pertenece o no al espectro autista o tiene probabilidades de. En cuanto a los chicos que no presentan síntomas tan severos y si son detectados cuando entran en el jardín de infantes. Bueno, esto es un espectro, va de lo más severo a lo más leve. Tienen problemas de comunicación, problemas de socialización, chiquitos muy callados, chiquitos abusados. Esto va representando toda una tragedia que se va desarrollando en la familia. Entonces hay que trabajar sobre todas estas potencialidades del niño cuando es pequeñito. Y cuando no, hay que trabajarlos para poder desarrollarlos cuando ya es más grande. Pero las posibilidades no van a ser las mismas. Acompañan esta área terapéutica con una infraestructura que tiene mucho que ver en la recuperación, Andrés. Sí. De hecho, cuando uno ingresa a esta institución, en cualquiera de los lugares donde entre va a ver que está íntegramente diseñada para ayudar al desarrollo de las capacidades de las personas con autismo. Desde el rincón más chiquito de la institución al gimnasio más grande está preparado potencialmente para ellos. Entonces, justamente nos hemos reducido a acotarnos a este espectro y brindar distintas alternativas. Brindamos escuelas de educación especial, brindamos centros educativos terapéuticos, programas de transición a la vida adulta. Distintas opciones que permiten acompañar en sus diferentes grados este tipo de trastornos y acompañarnos también en un rango de edades etarias muy amplio a medida que va avanzando en el ciclo vital. Claro. Porque ustedes trabajan desde el más pequeño hasta la edad adulta. Sí, hasta casi los 30 años a veces, un poquito más podemos acompañarnos, pero involucramos toda la educación. O sea, desde los 3 años hasta los 30 podemos acompañar a las familias actualmente en esto. Y ya cuando no las podemos acompañar, nosotros por ahí apoyamos el desarrollo de otro tipo de programas. Como por ejemplo. Cuestiones, por ejemplo, programas de vivienda o programas residenciales, porque un gran desvelo de los padres es ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos con estos, con nuestros hijos? Es mañana. Entonces, si bien nosotros no tenemos instalaciones específicas para abordar esa necesidad real, apoyamos programas para que puedan desarrollar otras personas y quizás capitalizar algo de nuestra experiencia de tantos años manejando este tipo de población y colaborándolos con las familias y con todo lo que sea necesario. Cuando uno toma este tema a tiempo, ¿cuáles son las posibilidades de recuperación, Claudia? Sí, son variadas. Cada caso es distinto. El autismo no es algo que uno puede decir, es como la varicela. Cada caso es particular y también la dedicación que tanto los profesionales como la familia pongan en esto. Es un trabajo en equipo. Exactamente. Hace que la intensidad y el trabajo desarrollado a través de muchas horas, más la continuidad en la casa, hoy por hoy dan las mejores perspectivas. O sea, muchos chicos salen de San Martín de Porres y van a la escuela común. Hay otros chicos que ya directamente están ingresando en la universidad. O sea, hacen el primario, el kinder, el primario, el secundario acá y ya después pueden ingresar en la universidad. Tenemos chicos que están en la Universidad de Tucumán. Tenemos un San Martín de Porres en Yerbabuena, en Tucumán, que es la institución para chicos con autismo más importante del interior del país también. Es decir, que acá estamos ubicados en Isidro Casanova y hay una filial, sería una delegación, en San Miguel de Tucumán. Exactamente. Hay una sede, decimos. Una sede, perdón. Tenemos una sede también en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Tenemos otra sede acá enfrente, en la calle Lascano, que es un centro educativo terapéutico. Tenemos otra sede en la calle Atenas, que es el centro para chicos adultos, es decir, el programa de transición a la vida adulta. Tenemos la otra parte de la sede de allá, que es el kinder. O sea, no están todas atomizadas, todas nucleadas. Están bien demarcadas. Están demarcadas, exactamente, para que estas etapas sean cumplidas sin un apelotonamiento. Como que cada uno tenga su espacio, ¿no? Y aparte, algo que mencionó Andrés, que es el nivel tecnológico en la educación, hoy por hoy es muy importante, ¿no? El tener todas las sedes, están digitalizadas, las aulas tienen pantallas electrónicas, tienen computadoras, los docentes se manejan con iPads permanentemente, el sistema de comunicación alternativo aumentativo es muy importante. Es decir, que estamos hablando de tecnologías de avanzada. Exactamente, tecnologías de avanzada y sistemas educativos de avanzada, como es el método Teach, que lo tenemos que aprovechar porque trabajamos necesariamente en grupos, no solamente en forma individualizada, aunque también la forma individualizada es muy importante. Así como el trabajo en la parte que quizá menos se le da de importancia en la educación, por lo menos en la Argentina, que es la parte física, la recreativa. Tenemos piletas, natatorios cubiertos para todo el año, tenemos salones de uso múltiples enormes con canchas adentro. Tenemos aparte un desarrollo artístico, o sea, los chicos tienen opciones como para formar orquestas, equipos de fútbol, talleres de arte, eso no lo dejamos de lado. Es decir, que ellos lo pueden canalizar por el lado que más vocación tengan, ¿no? Exacto. Tenemos grupos de música y un grupo interno de rock que han logrado armar los chicos apoyados por nuestros docentes. ¿Y de qué edad estamos hablando, por ejemplo? Y estos chicos tienen más o menos entre 13 y 16 el grupo, y han grabado su video, han hecho sus cosas. Un orgullo realmente. Estamos muy contentos de que puedan lograr esas cosas, y para nosotros es muy gratificante ver cómo estos chicos crecen a lo largo de los años, porque los vemos desde chiquitos. Ahora uno cuando se acerca a ellos con este amor, con esta vocación solidaria por la recuperación, y le agrega toda esta tecnología de avanzada, ¿cuál es el resultado? Y los resultados son muy buenos, sobre todo porque ves cómo los chicos devuelven y cómo los chicos se pueden desenvolver. Estos son trastornos que a veces pueden ser muy limitantes, y verdaderamente cuando logramos verlos haciendo estas cosas, nos damos cuenta que a veces ciertas barreras se pueden pasar. Totalmente. Y quién mejor que ustedes para saberlo, ¿no? Porque lo experimentan día a día con ellos. Y es por ahí lo que nos impulsa a seguir apostando todo el tiempo a esto, y desarrollar este tipo de programas, y reinvertir constantemente en esto. También el hecho de que seamos una cooperativa nos permite trasladar todo lo que generamos a la tecnología educativa, que no siempre es así en otras instituciones. No, no, claro que sí. Bueno, por algo son reconocidos a nivel latinoamericano, ¿no? Como una institución realmente de excelencia. Muy bien, les agradezco a los dos que nos hayan recibido haber estado aquí, licenciado Claudio Hunter-Wass, doctor Andrés López-Pell, un verdadero orgullo contar con gente como ustedes, que hacen tanto por estos chiquitos que tienen una posibilidad de tener una vida propia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Auspician. Somos protagonistas. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino. Calle 56, número 874 La Plata. Teléfono 0221 412 9500. Sanatorio Argentino. Más de 50 años de excelencia en salud. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina. Avenida Belgrano 665, Capital Federal. Teléfono 4340 7419. Obra Social del Personal Ladrillero. Hipólito Yrigoyen 1534, piso 3, Capital Federal. Teléfono 0800 345 0394. Unión Obreros y Empleados Plásticos. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168 3239. Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800 222-6774. www.ospip.org.ar Fundación CAD. Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201. www.fundacioncad.org.ar